bienvenidos y bienvenidos al canal soy patria estamos en un nuevo capítulo de pandora y aquí tenemos a los tres hablando porque esta niña ha decidido ya que va siendo hora de hacerse el test porque como no se lo haga esta embarazada acaba saliendo la barriga sola vale pero le da cosa hacer el test le da miedo vale así que les va a pedir a estos dos chicos y que la acompañen ella se va a hacer el test y ellos van a apoyarla vamos a pasar por aquí vamos a ver hija mía te vas a hacer el test de embarazo vale y vosotros vais a venir uno para acá y el otro para acá y vais a esperar ahí pacientemente a que la niña acabe ale ya déjala pasar a la vosotros habláis un poco yo que sé cómo ido el día si a mí así yo creo que sí sí vale muchas felicidades hija yo a ver yo es una situación rara pero no pasa nada ven acá comparte la noticia puedes compartir la noticia verdad que puedes compartirla bueno pues nada es compartir la gran noticia con él no sé por qué no hay mucha relación pero no lo sé sí que se puede se puede compartir cómo cómo reacciona ella está feliz y está contenta está bien está felita contenta yo quiero verte así feliz contenta que ha dado que sí y que la aparatico ha dicho que sí que sí bueno él es familiar a él le va a gustar la idea pero claro claro le va a decir a ver y es algún problema esto porque claro yo a ver he venido aquí a trabajar y estoy embarazada es es supone algún problema vale como lo es pero no le parece mal es que a evan le gustan los niños le gusta mucho es familiar y te voy a ver si puedes trabajar igual no hay ningún problema puedes quedarte y claro se me le dice y tu madre porque tu madre es especial y que a tu madre le va a parecer bien esta situación porque claro sabes dónde vas a coger agua bueno y evan le va a decir que no que no que no pasa nada que no que no es un problema para su madre que que esté embarazada para nada vale así que no pasa nada que nos podemos quedar está todo bien vale y evan en lo que no sé por qué el vecino está haciendo tantos ruidos bueno en evan le va a decir que bueno vamos a ir a ver al doctor vale para que le haga un chequeo que sale de vitaminas y estas cosas de embarazada vale porque necesita ir al doctor vale así que vamos a ir a casa de isabela y pues no sé qué ha pasado ahí no veis ellos dos no se llevan del todo bien hablan pero muchas veces sale mal con su no es evan con su se lleva muy bien pero con él algo pasa ahí que no sé lo que es pero no no acaban de encajar pero no se llevan mal muy bonito bueno que vas a ser tío bueno tío él es primo de o sea no sería tío porque yo soy muy rara para los parentescos vale no me hagáis caso con los parentescos porque no es que los diga mal por desconocimiento o sea los digo mal porque los digo así yo vale por ejemplo el capítulo anterior dije que dije que elena es la bisabuela de seden y no es su bisabuela es la hermana de su abuelo para mí es su bisabuela no me hagáis caso con los parentescos porque los digo mal vamos a desplazarnos vale mira espera espera un momento tú vas a venir aquí te vas a ocupar de la de la vaca lola y de margarita que venimos ahora solo vamos a ver al doctor vale tú quédate aquí tú quédate aquí están contentos y nos ponemos encima nos sale espérate a no que tú eres poncho jajaja pensaba que era una gallina si nos ponemos encima nos salen las cosas y ella y el gallo están bien pero ella como no sale no sé por qué no sale pues no puedo interactuar bien con ella y está así sólo me salen por aquí estas cosas pero no sale de ahí no sé por qué no sale y la llama y la vaca están felices y déjate desahogarse sobre la vida humana con catalina quieres esta poncho claro normal que siempre esté sucio es que vamos a vamos a desplazar va a llevarse a su a ver al doctor vale no poco las gallinas son muy graciosas cuando saltan y los pollitos bueno vamos aquí a ver a la familia conte hombre sabela ya estás aquí vale pues a ver para teme fíjate tú ven habla con ella preguntar por aficiones y el ojera atuendo y tú ya mala pues ya está abierto hay dos puertas pero que hay otra puerta para acá sí aquí está el doctor no hay puerta para allá bueno no importa ven acá presentación respeto que tiene que estar dentro el hombre bueno a ver pero yo quiero entrar en casa y no puedo entrar hay otra que hay otra que hay otra que espera espera es esta bueno vale pasa hija mía pasa pasa vamos a ver al doctor ese hombre creo que es el papá de es el papá de maco el primo de se ven a ver pasemos para acá es su madre no 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 es momento mamá espera dónde está el hombre por favor aquí aquí a ver presentación respetuosa él se llama donato vale y es el médico vale tiene por aquí puestos los 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 diplomas y por aquí tiene el aparatejo éste habla con él a ver donato que es que yo estás enfadado estás en hola donato qué tal yo podemos charlar dentro que está sucio no me gusta ven acá charlar aquí podemos pasar a su casa que le parece si venga a ver donato yo pregunta poco lo favorito jajaja jajaja donato a mí me gusta el morado a ti qué tal cuál te gusta ahora que estoy embarazada donato le gusta por marrón al gris y bueno yo les puse de todo yo no me acuerdo ya que está sucio no te hace caso está está lidiando con sus propios problemas el doctor hija no se puede no se puede hablar con él tratar de tranquilizar tranquilícese no 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 tenga ese pronto hombre que os pasa a todos los habitantes de villagallina porque todos tenéis pronto cotillear sobre yo que se habla con él vamos a ver qué les pasa todo el mundo aquí o sea por favor un poco calma un poco calma claro a ver buen hombre yo vengo a decirle que estoy embarazada me puede hacer un chequeo yo que sé unos consejos a ver yo no sé yo yo no sé cuénteme usted conoce mejor elogiar aspecto tú qué me haces hijo vienes a hablar con él a vale si tú lo conoces sí sí va muy bien con su vecino es que a ver puedes anunciar la noticia no sé elogiar la casa es muy bonita esta creo que la hizo no sé no sé su nombre perdón harry harry algo harry algo más vale no sé su nombre lo siento muchísimo a una cosa muy importante en ajustes de pack abajo del todo tenéis esta opción si se desactiva las gallinas vacas dorros llamas y los conejos no envejecerán vale así no se me va a morir un animal porque no lo puedo soportar no puede es que no puedo vale yo no puedo yo creo que nunca vais a ver la muerte de un animal en una serie mía es que no lo puedo soportar no puedo soportarlo de verdad es es demasiado dolor y yo juego para pasarlo bien bueno a ver buen hombre hablar de intereses este hombre le va le va a hacer un chequeo vale cuando él guste cuando él quiera y aparte a las embarazadas le suelen dar unas vitaminas vale aquí no dan vitaminas aquí este hombre lo que hace es una especie de zumos vale de vitaminas naturales utilizando frutas y plantas y no claro yo hice ñiquiñiqui en un armario y mira lo que resultó bueno y es lo que le va a dar vale yo las había puesto en la cocina están aquí en la cocina vale y se las va a llevar y pues se las tiene que beber muchísimas gracias buen hombre tú has hablado no solo con isabela pero bueno ya son así vamos a vamos a irnos para casa vamos a irnos para casa que tenemos al otro allí solo vamos a vamos muchísimas gracias ya ya volveré otro día vale lo que voy a hacerle es un club solamente con el doctor vale para cuando necesite al doctor pues pinchar en el club y que venga sea la hora que sea pero hombre nos pongáis ahí a hablar que yo no veo nada bueno va a hablar con él para asegurarse que de verdad no hay ningún problema con que se quede aquí estando embarazada vale porque le preocupa claro a ver ellos han venido a trabajar vale y él le dice que no que no que no pasa nada en este rincón se han puesto a hablar mira yo de verdad y pues se le va a preguntar si no es mucha indiscreción y el papá más que nada porque yo no quiero problemas a ver si va a venir aquí cabreado o algo yo que sé o está todo bien con el papá hay algún problema o algo no y ella le dice que es que no sabe quién es que es que lo está buscando para decírselo vale porque claro pues ella quiere decírselo a veces es lo lógico para la mente de su y al menos para mí también no decírselo a esa persona que es padre vale que vas a hacer y evan le va a decir que puede utilizar su ordenador su máquina de escribir cuando quiera para buscarlo porque ya como os dije pues utiliza los foros y estas cosas para encontrarlo y lo que hace su también es utilizar la la opción de relacionarse de buscar amistad por correspondencia y la debería de los foros entonces vas a buscar ahí vale le dice que puede utilizarlo está en su habitación porque no pasa nada que lo utilice sin ningún tipo de problema a ti te mande a hacer cosas con los animales estás ahí haciendo no estás ahí haciendo has han ido ya a dormir esto tú esto tú no sabes verdad no magia nada de magia nada a ver cómo está esto está limpio esparcir pienso llamar no llamar no que están dormidas ella está dormida reponer pienso se puede aquí no hazme eso hijo mío claro hazme eso él está cocinando hazme eso venga no sé qué le pasa a glotisla que nunca sale yo creo que igual si le doy aquí para hacerse a hacer salir a la gallina vale bueno pues tú nato tranquila ya ya lo encontraremos no te no te preocupes vale media y un poco los foros tú busca y tú busca y mirar la máquina de escribir me encanta ese detalle de verdad que haces hijo que me estás haciendo comer está rico y limpias tú solo ella también espera son las 10 antes de que se haga muy tarde u tienes muchísima hambre hija vas a bajar vas a bajar a comer primero espera bien ven acá hay que bañar al perro es que claro siempre está ahí vamos a ver vas a coger algo rápido porque si no no te va a dar tiempo vale además has decidido que no te gusta cocinar nada de nada vas a hacer vas a regar me te iba a mandar yo ven acá bañame a poncho tenéis los horarios súper raros vale baña poncho venga tú dejaste aquí el violín y el otro allí la la guitarra porque sois así verdad venga espera que tengo ahí porque no puedo tengo aquí un montón de lana de llama blanca y fertilizantes también había encontrado esto de vitalidad vegetal súper vitalidad vegetal vale bañame al bañamelo no déjalo déjalo que está ahí tranquilo he plantado aquí un manzano y tengo aquí espera que se me ha ido que se me ha ido toda la cámara por ahí ven acá puedes plantarme aquí la certifruta porque la certifruta es un árbol que me gusta un montón porque brilla es muy bonito entonces suelo plantarlo siempre en mis casas por eso la fruta es muy buena para fertilizar pero yo no la usaré para eso porque hay estas estos fertilizantes pero este árbol es que me gusta porque brilla y es hermoso vale por eso siempre me busco la certifruta que la compro en el solar que hice para delusion bay como parque porque puse ahí el puesto para poder comprarla puedes regarlo no 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 riega y un poco hija ya 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 baja a comer pero vamos a ver su su no pasa nada ya lo encontraremos tú no te preocupes ya lo encontrarás te digo yo que lo vas a encontrar tú no te preocupes vale claro tú no te preocupes por nada estás bañando a vale vas a comer y es que yo quería que llamara a molly para contárselo vale estamos muy lejos como para decirle oye vienes pero para contárselo si come tú come y se lo cuentas esa es la única persona que se lo va a contar por ahora vale a sus padres pues todavía no vamos a reunir valor que no pasa nada que sus padres lo van a entender como lo van a entender pero le da cosa vale le da cosa a la niña yo que sé que yo te entiendo no pasa nada tú tranquila tú llama a molly y cuéntaselo a molly vale ven ayúdala pero si no son las 12 bueno no pasa nada está durmiendo mañana la llamas a dormir todo el mundo que mañana quiero ir al centro a comprar cosas ven acá tú a dormir tú cuando acabes de regar te vas a dormir y tú cuando me limpies tú no tienes hambre te vas a dormir bueno tú te cuidarías que te quedaste aquí verdad hijo buena chico que vas a ser tío para mí es su tío vas a ser tío nadie se lo ha tomado a mal lo cual me parece muy bien hay que apoyar a la niña por favor os lo pido venga duerme descansa ahí tranquila tengo que cambiarte el pijama porque esa ropa para el pijama se te traspasa pero que me ha ah si yo esto lo puse aquí para su claro normal normal todo el día es sucio normal tú crees es que de verdad eh como no va a estar sucio todo el día se lo acaban de mañana pero que haces no deja ya deja ya las plantas de verdad te lo digo en serio Evan cielo tira tira para la cama tira para la cama os ha gustado un poco Evan un poco un poquito bueno pues nada cuando despierten vuelvo ya está hija son las 4 de la mañana mira sabes lo que vas a hacer te vas a tomar las vitaminas que te ha dado el doctor bébetelas claro que si yo te veo feliz tómate las vitaminas muy bien eso es muy sano lo ha hecho el doctor con amor con cariño todo natural está bueno eso calla está bueno fijo está bueno fijo que no sé no dice nada bébetelo anda no te sube el hambre bueno tú bébete la botellica que está bien que viene el chiquitín al parecer tú qué ah ya os habéis levantado todos bueno claro aquí se madruga un montón me parece estupendo tú estás más o menos bien tenemos un montón de baños la verdad es que bueno ahora ya sabéis para qué quería yo esta habitación que os dije cuando hice la casa que no la usa nadie pero se va a necesitar pues claro se va a necesitar claro que se va a necesitar esta va a ser la habitación de lo que venga en la barriga de la niña vale no sé si viene uno o dos niño o niña yo ahí no toco yo sabéis que ahí lo que venga está bien bueno hija vamos a relajarnos mira vas a ir a hacer un pipi hacer un pis de campeonato se te ha puesto segura verdad te vas a dar una duchilla una ducha normal vamos a ver tú a ver él no duerme él no duerme pero espérate 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 cepilla cepíllalo hay que llevarlo a hacer pipi cepíllalo primero Evan cielo llévame al nene un paseillo normal espera que ya acaba no te pongas nervioso no te vayas a otras cosas tú relaja vale relaja espera uno segundo venga vas vale venga bajamos a ver gente muy buenos días pasa para acá hijo corre muy buenos días muy contenta a ver yo tengo que hacer que salga esta esta gallina a ver hazla salir ahí muy bien a ti que te pasa que es que no me sale de ahí claro estás rojo tienes hambre y la felicidad mirad por favor que te ha gustado eso puedes salir porque no quieres salir limpiar gallinero yo quiero que salga pero no soy capaz de que salga y vosotras que ah que ya ella se fue a regar verdad si no pero a ver esa ropa no hija ponte la otra que estás embarazada yo eso no lo veo yo ahí a ver exactamente dile algo aquí a la cosilla relacionarse abraza a paquito relacionarse conta un chiste y tú a pasar aquí limpia margarita es un no parar yo quiero que estén perfecto ah que ya ibas tú sola por favor te gusta no te va a gustar que bonita que es por favor yo no puedo con ella es preciosa es preciosa y la otra es que la otra es divertida como ella sola es que es adorable por favor luego ahí y luego esquilas a ver no hay si esquilara margarita y tú que tú te has ido pero en que te has ido bueno a ver había encomendado que me pedía que fuéramos a la piscina para ver al niño con poca ropa no pasa nada ya él nos regala el momento y viene a pasear el perro en bañador pues porque lo ha decidido también aquí tenéis al niño con poca ropa vale bueno podemos hacer el pipi eh venga hay que aprovechar la mañana para las cosas de la granja porque luego pues hay que hacer más cosas vale pero es que es un no parar la verdad ella va para arriba debe ir al orden se lo ha tomado al pie la letra ahora para casa vamos para casa que hay que hacer cosas y vístete hijo vístete a ver hoy nos dejarás ya os lleváis mejor muy bien muy bien muy bien estupendo él se ocupa a los animales y es que yo necesito que vuelvas vale que dejes no te he mandado a soltar y que vengas aquí porque estas cosas están feas rociar rociar este de aquí yo creo que no va a poder porque me sigue diciendo que no que igual están muy cerca los cultivos igual así es que estos de aquí a veces me dicen que no entonces no entiendo por qué hijo mío vuelve para acá no me no me has hecho caso rociar aquí hay hierbajos no puedo porque aquí quitar hierbajos regar todo donde te has ido tú ahí está muy bien charlar con seven estás jugando ven acá relacionarse medialo for venga hijo mío deja tu deja tu prima ven acá limpia lo siento vete a limpiar y vas a no empecemos y vas a darte una ducha que no va muy al pueblo en cuanto abran las tiendas creo que era las nueve ya lo sé hija tú relaja tú tranquila no pasa nada no te he hecho el club con el doctor vale ya tiene el club con el doctor vale para cuando lo necesite y sí que me puedes llamar a Molly por favor porque yo no sé por qué eres tú ven acá charlar llámala llámala y cuéntaselo ven sigues sin ropa ¿verdad? bueno pues nada está bien yo no te digo nada tú cuando gustes te vistes igual tiene calor no si calorase está bien el clima no pasa nada no sé por qué se estropean tanto tendrá que haber poncho o o aquí las cosillas te manda un montón de cosas tirar vas a venir a hacerlo tú tirar ¿qué le pasa? ahí está asustada ¿por qué estás asustada mi niña? ¡ah! que te ha picado un gallo bueno hija pero cuántas náuseas tienes está bien tienes cambios de humor se te permite yo te lo permito al menos y vosotros también os aguantáis tiene cambios de humor tiene cambios de humor ¿ah? no pasa nada hay que aguantar un poco no pasa son tres días el embarazo no pasa nada pobrecica ¿qué te pasa a ti hombre? vienes tú a ver al gallo no tú te mandes que tirar ases ¿verdad? dale de comer yo quiero que estén súper contentos muy contenta buena, llena y conforme y tú también me preocupa esta gallina yo ya os digo que me preocupa no sé sacarla no sé sacarla y si lo reseteo vale ¿y ahora dónde está? llamar es que no sé dónde está Clotilde ahora ¿eres tú? Paquito aquí, aquí, aquí aquí está aquí está ya salió Cosica espera hijo Clotilde a ver no me salía he tenido que resetear la paratejo a ver acariciar a Clotilde es que no estás contenta y eso no puede ser dar de comer venga claro hay que salir hay que cositas más monas por favor es que son tú bonitas dile cositas bonitas hombre que no está bien y tiene mucha hambre por favor hijo estamos aquí viéndote el torso sin pararte para quieto estamos encantados de la vida ya te lo digo pero por favor vístete no yo que sé vístete vístete vete a comer lo que tú quieras pero vístete está todo bien venga ya son las 10 ya nos podemos ir claro dale de comer que esté ella más contenta pobrecita no 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 juego no 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 yo no le he dado los cuidados necesarios no es que estaba buguea ahí dentro yo que le hago pobrecita mía no señor dile cosas bonitas espera colmar a clorocilda de amor claro es que estaba llevaba ahí pues no sé dos días tres días llevamos de aquí pobrecita no salía los demás están todos contentos todos están perfectos no te enfades cosita no es culpa mía es culpa del juego es culpa del juego vamos a ver practicar guitarra con clorocilda ay por favor haz eso te va a tocar la guitarra verás que te va a tocar la guitarra verás que te la toca ay que me muero tocarle la guitarra a la gallina por favor los pajaricos mira como se sienta a mirar mira la ella que atenta me muero que haces estás hablando con las plantas vale hija gracias bueno ya la ha llamado estamos muy lejos no le va a pedir que venga vale se lo ha contado mira la que atenta ella yo me muero sigue infelice no te escucho ahora te escucho hijo estás cocinando venga come yo me muero mirarla ahí sentada mirando al niño como le toca la guitarra yo no puedo ya estás mejor vas a ver a eva unirse a cocinar van a cocinar juntos a ella no le gusta la cocina este es el vecino bueno el vecino de darle al lado pues yo que sé te gustará él es profesor ese sí me es profesor que es el que vive con su mujer y dos infantes ya está el perro raro ya está el perro mal todos mis perros son iguales necesitan unas atenciones bueno que vengo a llevarte a cocinar no me gusta pero ella todo el día detrás de ti se han llevado bien me quiero ir a comprar quiero ir al centro a comprar las tiendas porque vas a ayudarle ya he acabado vale tienes hambre pues venga come solo has hecho uno odio que hagan eso pero cargar de ingredientes si no no hacer conserva tampoco tómate algo rapidito a ver porque este niño hazme un favor dile algo al perro porque este niño tiene un dilema vale eso que ha hecho Pandora a él le ha dejado mal vale eso de que sea que los gritara no sabe por qué que hicieron vale eso para él es un problema entonces quiere ir a ver a Pandora vale aunque ella dijo que no volviera que no volviera y les dijo no que no volviera vale o sea no se puede ir a ver a Pandora pero él quiere ir a verla para bueno pues para saber que ha pasado pues para llevarse bien entonces vamos a ir a comprar al centro voy a ver si hay algo bonito que poder comprar y se lo lleva se lo lleva a Pandora yo te puedo animar aquí es que no puedo irme me voy a ir a comprar ven acá mira a ver que hay ahí para comprar y luego en el otro y vamos a comprarle algo bonito siéntate un poco aquí siéntate ahí uno poco y tú siéntate acompáñala venga ah el calendario que no lo he mirado y el calendario ahora pues tiene varias cosas la festividad del día del amor el concurso de talentos y el festival de la luz si es que alguien me preguntaba si salen los festivales y si sale sale el festival de la luz que es de escapada en la nieve aunque me preguntaba más bien el de los festivales de de urbanitas este es el de la juventud pero bueno si salen los festivales de escapada de la nieve entiendo que van a ser los festivales de urbanitas yo entiendo que si el día de la jerga y la feria el sábado es la feria de llamas de fin vale vale yo encantaba de que haga cosas y ferias y eso hola buena mujer voy a ver que puedo yo comprar para llevarle a esta mujer bocado cerebresa chocobaya me gusta como suena me la voy a llevar no tengo dinero ah que solo hay cuatro ah vale vale conserva de calabaza conserva de sandía una ración de natillas una ración de natillas y luego el otro lado a ver que hay allí vale siéntate ahí un poco relájate la jardinería si hija si a ver hijo mío pero no aguacate azúcar mira azúcar es que no se quiero comprar una botella de leche para llevarle a la mujer algo bonito el quiere hacer las paces con pandora es lo que un huevo azul yo esta cosa me la voy a comprar porque no se que es me llama la atención vale a ver hijo enséñale a hacer punto enséñale a hacer punto tú haz lo que quieras le ha gustado Isabela como persona como algo más no lo sé pero como persona sí porque para allá que ha ido el solico te va a enseñar a hacer punto como lo ves mira a ver si te gusta claro allá le enseñó a su padre claro es fácil aunque no lo parezca es pillarle ahí el punto y ya está nunca mejor dicho venga tú ahí quietos ahí que es que yo voy a ver el niño que está con Isabela hombre calé hijo ya tardaba son menos hermanos pero claro es que está yo no inicié el club pero en el momento que se juntan se activa el club o se inicia que me dijisteis que hay un mod para que eso no pase no es que me moleste no pasa nada pero bueno han venido todos los he obligado a venir a todos porque sí bueno yo no el juego hablar de villagallina porque ayer cuando yo le pregunté o sea en el capítulo anterior cuando le pregunté por villagallina o algo así ella me habló de Evan que le gustaba mucho estar en el club con Evan algo así dijo que está bien si te gusta el niño está estupendo Evan hace bueno claro es que es el líder Evan Ransom hace que villagallina sea el único club al que quiero pertenecer claro es que él es el líder no me daba cuenta hablar de cambios del barrio usted no sé quién es pero yo hablo con usted sin más quité el mod os dije que no tengo ningún mod quité el mod de quitar a las personas de la conversación igual lo pongo vale es igual Kalecio lo quieres irte pareces una persona amistosa si quieres echar una mano algunas de las personas importantes del pueblo suelen necesitar ayuda acércate a ellas y ofrécesla sí aparte de estar en el NPC que le hacemos como encargos como oportunidades y él nos da a cambio cosas como ropa para los animales si ayudamos a la gente nos dan cosas bueno tú habla con Isabela si está todo bien está estupendísimo ya ya está en el segundo trimestre no 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 que ya está en el segundo ya está en el segundo trimestre en este momento ya podemos llamar al doctor y preguntarle si nos puede decir pues no sé si uno o dos pero el sexo del bebé sí que se lo podemos preguntar pero no sé si es en el segundo o en el tercero le preguntaremos quieres tú yo sé no te resetes mujer muy bonito se lleva muy bien y tú qué tú qué me haces tú ahí con Isabela Isabela qué hija carga que estabas muy rara no 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 yo romántico a ver haz una imitación y te vas a ir a ver a Pandora yo creo que es buena hora no le va a decir nada a nadie vale él va por su cuenta a ver a Pandora y punto va a intentar llegar a un entendimiento con la mujer le molesta mucho llevarse mal con la gente es que le molesta se siente mal porque tampoco sabe lo que hicieron bueno no hicieron nada ellos hacer hacer no hicieron nada fueron a verla hablar con ella preguntarle sobre el trabajo y ella sin más se puso un poco altera vale y eso a él le preocupa bastante entonces vale pues entonces te vas a desplazar llamar a la puerta que estamos en una festividad ah bueno claro ya está preparada la mujer para la festividad de mañana llama ahí a la puerta llama ahí a la puerta espera que si no no ha cargado y lo veo raro ea bueno como la mujer no está ven acá relacionarse acariciar he hecho que venga Evan para llamar a la madre porque al parecer Pandora está abajo en el lago o en el río bañándose así que estoy intentando que vengan aquí a charlar vale porque se ha metido en el agua la mujer no está en casa pero hay un conejo y está todo bien en la vida si hay un conejo así que yo no puedo con los conejos no puedo con ellos vendrá ahora tú no te preocupes ven acá a relacionarse cuéntale un chiste ay mira que se va a esconder que se va a esconder el agua en el troco que cosiga más mona por favor tienes sed hijo mío ya sé que esto no te gustará no te gustará pero te lo bebes intentar hacer salir a los conejos por favor que se hacen de noche ya te puedes ir para casa hijo muchísimas gracias ponte ahí a hablar con Pandora bueno a la mujer no le va a hacer mucha gracia que él esté aquí sinceramente no le va a hacer gracia porque dijo que no no vinierais que no volvierais os lo dijo no os lo dijo porque es que os lo dijo yo estaba allí cuando eso pasó ponte el atuendo de diario porfa no sé ya a ver mujer escúchame una cosa no te enfades vale pareces una persona amistosa si quieres echar una mano a algunas personas importantes ah sí esto es lo que nos dijo ella verdad a ver yo vengo en son de paz yo vengo aquí en son de paz a compartir entusiasmo con los animales a ella no le parece nada bien no le parece bien que haya venido vale se siente molesta vale pero claro él le va a decir que viene a hacer un poco las paces vale que se siente muy mal eso de llevarse mal con la gente él no le lleva te traigo unas natillas vale no no le gusta no le gusta porque me sale eso ahí no le gusta eso de llevarse mal con la gente vale no le incomoda yo vengo en son de paz a ver si podemos llevarnos bien y yo ya me voy vale no voy a venir todo el día a verte tú tranquila yo te dejo espacio porque ella tiene como rasgo solitaria uno de esos rasgos de solitaria por eso también vive aquí aparte de todo el mundo está feliz sola vale yo te traigo un regalo a ver qué tal venga que ya se empieza a cabrear es muy unida sí pero algunos estáis un poco alterados algunos estáis un poco alteraicos dime que te gustan las natillas no sé si eres intolerante a la lactosa la verdad no me acuerdo te ha gustado vamos a llevarnos mejor ay por favor que le ha salido sentimiento me tienes en el bote un pequeño tarro puede albergar multitud de sentimientos ay por favor ay que bonito no ya 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 para casa ya está ya está ya se va para su casa y tú para la tuya venga 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 ya está ya está ahora cuando bajes evan igual te echa la bronca porque claro ella te dijo que no vinieras pero es que no era capaz de hacerla subir porque con él no era capaz como no tienen buena relación casi no se conocen no era capaz de hacerla subir y bueno pues vamos a dejar el capítulo aquí en el siguiente llamaremos al doctor que yo creo que ya puede para ver si nos dice de que está embarazada su si es niño si es niña si es más de uno yo espero por favor que sea uno vale la verdad es que lo espero bastante que sea uno nada más antes de que se me olvide tengo que mandar un saludo a mi salvatore si os ha gustado como siempre no olvidéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto Chau Chau